En el fútbol, van con todo por la gran final. En el volcán, los felinos buscan una entrada triunfal que los coloque en la antesala del bicampeonato. Frente a unos universitarios que han esperado 12 años deseando llegar al partido por el título. Ganar o irse a casa en la semifinal de vuelta. Este domingo, Tigres contra Pumas. 7.55 de la noche, por el 5.